¿A cuánto le voy a estar los corritos? Amén. Antes de dormirme, le pide a Dios que me enseñe que alabanza que me va a tocar cantar hoy. Me mostró que yo voy a cantar los corritos. Amén. Vamos a cantar eso que dice, aunque Satanás no quiera, la iglesia tiene poder. Amén. ¿Cuánto aquí es una iglesia? ¿Cuánto aquí tiene autoridad? Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Aunque Satanás no quiera, la iglesia tiene poder. Amén. 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 No lo soporto yo No lo soporto yo Y a su nombre Gloria 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 Y veníceme, veníceme, veníceme ahora El diablo se levantó, me está haciendo la guerra El diablo se levantó se hacentó una guerra, pero escucha la voz de Dios, que me dice, no te det�Hayas Pero escucha la voz de Dios Que me dice, no te det�fat que me dice, no te deteykeiten que me dice, no te det Carry que me dice, no te det firefight que me dice, no te detetry Pero escucha la voz de Dios Que me dicen que ustedes digan, pero yo escucha la voz de Dios Que me dicen que ustedes digan, que me dicen que ustedes digan A pelea la batalla, a pelea la batalla 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 Y a su nombre, a su nombre, a su nombre Y así, 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 así se alaba Dios Levanta el mano, y alaba levanta la mano Levanta la mano, y alaba levanta la mano Y estas son las fiestas de los pentecostales No dejes que el bombero apague el fuego Échale leña al fuego Y cuando suene la trompeta, la iglesia subirá Subirá, subirá, subirá Y cuando suene la trompeta, la iglesia subirá Subirá, subirá, subirá Levanta la mano, y alaba levanta la mano Levanta la mano, y alaba levanta la mano, y alaba Dios Levanta la mano, y alaba Dios Y tú eres bienvenido, Espíritu Santo Y tú eres bienvenido, y tú eres bienvenido El Espíritu Santo sopla 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 A su nombre, a su nombre. Si esto es así, yo voy a amar Jehová. Si esto es así, yo voy a amar Jehová. Jehová, Jehová, Jehová. Si esto es así, yo voy a amar Jehová. Si esto es así, yo voy a amar Jehová. Porque lo voy a amar, si Jehová está aquí. Levanta la mano, Jehová, levanta la mano. Y alaba, levanta la mano. Y alaba, levanta la mano. Y alaba. A su nombre, a su nombre. Gloria, a su nombre. Gloria. 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 Oh, Aleluya. ¡Aleluya! ¡Eso es alabanza! ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya!